Bueno mi gente querida, para el proceso que voy a hacer de la zanahoria, lo voy a hacer diferente a los que he hecho, pero no más, que les quiero compartir algo, solamente voy a utilizar estos cuatro pedacitos de zanahoria, que es suficiente, está completamente cruda, pero les voy a compartir algo que se quede bien. Yo creo que les va a gustar mucho, yo utilizo mucho estas bolsas de ziploc, para que las comidas sean mucho más saludables, cuando las ponemos en la microwave, como ven aquí, y estas bolsas lo que hace es que el vegetal, aquí ya tengo una güera, lo que el vegetal conserve todos sus nutrientes, todas sus proteínas, todas sus vitaminas, todas sus buenas propiedades, y no se les salgan como cuando uno cocina un vegetal con agua, o sea en una ollita, o sea se les sale casi todo, pero estas bolsas ayudan a conservar completamente cualquier clase de vegetal, como en este caso les voy a enseñar aquí el brócoli, o sea todos los vegetales, que ustedes quieran incluir en esta bolsa, vienen, estas bolsas son muy buenas, prácticamente trae 10 bolsas, y duran bastante, ahora, aquí adentro tengo dos, que me quedan, porque las he utilizado mucho, y siempre las estoy comprando, ahora, aquí atrás, les quiero decir que trae todas las instrucciones, como cuántos minutos se cocinan los sparracus, el brócoli, el maíz, o las zanahorias, que son dos minutos, no más, para que se ablande, o cinco minutos, si por ejemplo, se va a llenar la bolsa completa, pero como en este caso, yo voy a hacer este poquitito aquí, que es para la cara, solamente lo voy a poner por dos minutos, ya, si ustedes quieren cocinar más, pueden agregarle más minutos, cinco minutos, Otra cosa que pueden agregar aquí, es coliflor, o sea, en realidad, aquí les trae todas las instrucciones, de la cantidad, si es una, o varias, y así mismo, ustedes pueden obtenerla, yo se las recomiendo mucho, entonces, lo que voy a hacer, es que voy a agregar aquí, adentro de la bolsita, estas zanahorias, y ya regreso con ustedes, Bueno, una vez que ustedes ya empaquen todo, como verán, no es nada lo que voy a empacar, traten de cerrar bien la bolsa, como dice aquí, cierrela bien, aquí trae como se dice, como suena, un pequeño zipper, para que así, no se salgan todas sus propiedades, entonces, voy a agregarlo en la macro, Bueno, lo que se me procesa el producto, o sea, el vegetal, les quiero decir algo, para mis amiguitas, que, miren, aquí están todas las instrucciones, como va, se dan cuenta, y eso sí les quiero decir algo, que antes de abrirlo, esperen un minuto, para que el calor se asiente un poquito, y así mismo, no les vaya a caer vapor en la cara, entonces, tienen que esperar un minuto, y ya después lo pueden abrir, tranquilamente, Bueno, aquí ustedes ven que lo voy a sacar, ya, que les quiero decir, a mi gente bella, lo puse un minuto, porque como es poquito, para ver como está su contextura, déjenme apoyar aquí con la uña, está caliente, y creo que lo voy a poner otro minuto más, tienen que probar, ya que pues como es poquito, entonces así, ponen un minuto, o si no, ponen dos minutos, voy a regresar con ustedes, bueno, yo creo que la voy a abrir aquí, ustedes van calculando, porque, este, lo que quiero lograr, para aplicármelo en la cara, es que quede blandita, pero no demasiado, ya, entonces la voy a sacar, para seguirles compartiendo, bueno, así es como ha quedado, no la voy a tocar, porque está caliente, y lo que voy a hacer yo, es majarla, para que me quede, como una cremita, bueno amiguita, el próximo proceso, la voy a moler aquí, con otras, otros ingredientes, que voy a agregar, pero les quiero compartir, que me acaban de regalar, mis hijos, que para que haga una mejor medida, porque mis hijos, pues a veces están pendientes de mis videos, entonces me regalaron, estas cucharitas, que cada una, pues trae una medida, y en este caso, voy a utilizar la verde, que esta es una cuchara grande, y esta es, la que les sigue, que es la mediana, ustedes saben, que yo lo hago descomplicadamente, pero ustedes saben, amiguitas, que pues los hijos no dejan siempre de, ayudarle a uno, también en sus cositas, así que voy a agregar lo demás, para seguir, bueno mis amiguitas, ahorita lo que yo voy a agregar, este es, es un baby oil gel, que viene con aloe vera, más vitamina E, y ayuda a hidratar, o sea, es una crema muy maravillosa, para mi es una cremita en aceite, la puede comparar también con el aceite de baby johnson, que tiene aloe vera, vitamina E, y aceite para el bebé, que es como les digo, algo como tan, tan delicadito para la piel, tanto del cuerpito, como de la cara, que les quiero decir, yo les hablé anteriormente, sobre los productos de bebé, de las propiedades tan maravillosas, que nos da para el cuerpo, ya que, porque como son para el bebé, igual lo podemos utilizar en la cara, yo en particular, muchas veces me aplico aceite de bebé, o la crema de bebé, que igual en momentos de emergencia, o no tengo nada que aplicarme, yo la utilizo, entonces, esta mascarilla, es completamente beneficiosa, para las pieles también, que son sensibles, que son muy delicaditas, para aplicarse productos, otros ingredientes, entonces, este aceite le va muy bien, ya que no le va a causar irritación, y al contrario, le va a ser beneficioso, ya, lo que voy a hacer, es agregarle, como les enseñé aquí, una cucharada, de este aceitito, por aquí lo tengo, a esta mezcla que voy a hacer, con la zanahoria, ya, solamente una cucharadita, como verán, tengo que esparcirlo, para que, así, de una vez, que se haga, una, como un purecito, ya, y encima, de él, le voy a agregar, la miel de abeja, que no me puede faltar, a mí, que igual le voy a agregar, una cucharadita, que pasa con la miel de abeja, ustedes saben, que es un antiséptico, antivatericida, que en cualquier momento, el de, que tengamos problemas en la piel, nos va a calmar, y nos va a ayudar, ya, entonces, voy a, a molerlo, o alicuarlo, como dicen, y ya regreso con ustedes, esto es fácil, es simple, es económico, y yo sé, que si se lo aplican, ustedes van a ver la diferencia, ya, al ser regreso, no se me vayan, bueno, aquí ustedes ven, como va quedando, lo que pasa, es que yo uso, esta pequeña, moledora, ya, que sirve, para, eh, moler, lo que queramos, dice, que para moler café, pero yo, en realidad, siempre la he utilizado, para mis procedimientos, eh, para la cara, bueno, mi gente bella, así es como me ha quedado, esta mascarilla, que es tan nutritiva, tan beneficiosa, para la piel, ahora, si ustedes no tienen, el aceite, que les, que les, que les compartí, pueden agregarle, otra clase de aceites, que ustedes tengan, ya, yo en verdad, le agregué este, porque pues, tiene muchos beneficios, como la aloe vera, la vitamina E, aparte de eso, este, tiene otros componentes, que también son beneficiosos, para nutrir, para humetar, y para hidratar la piel, de esas pieles, de los bebés, que es tan delicada, y que pues, este, no nos va a causar, igual, ninguna molestia en la piel, así que yo sigo con ustedes, y espero que les... Bueno, amiguitas, continuamos con el video, primero que todo, les quiero dar la bienvenida a mi canal, soy Orfilia Londono, Londoño, y soy, como se dice, eh, soy una persona que me gusta compartir mis secretos de belleza, y todos mis conocimientos con ustedes, Bueno, para decirles, y memorizarles, que la vitamina, perdón, la zanahoria, nos provee vitamina A, y vitamina E, ¿Qué pasa? La zanahoria, contiene muchos beta carotenos, beta carotenos, así mismo, que es lo que ayuda, que esa piel se mantenga nutrida, se mantenga hidratada, por todos sus componentes, eh, aparte de eso, nos humeta la piel, y nos provee colágeno, eh, quiere también, eh, aclararles, que al proveernos colágeno, este, nos ayuda a, el envejecimiento prematuro, nos ayuda contra la línea de expresión, contra las arrugas, y a retrasar la vejez, ¿ya? Ahora, este, nos ayuda también con los rayos del sol, o sea, los bloqueadores alrededor, del, puede ser de las luces, eh, del sol afuera, o de que entra de la ventana, y, yo les recomiendo que la utilicen de noche, es mejor esta cremita, o mascarilla, o como lo quieran interpretar ustedes, eh, utilicela mejor de noche, porque si la utilizan de día, este, y van a salir al sol, se van a broncear la piel, o se la van a quemar, entonces, también nos ayuda con las manchas, si señoritas, aquí la tengo, nos ayuda con las manchas, y con las pecas, y, total, nos provee, 100% beneficios, eh, esto yo me lo voy a aplicar con la mano, ya que es algo, como les digo, eh, mas cremosito, no es liquido, como ven aquí, nada liquido, entonces, lo que voy a hacer yo, es, aplicarla, con la yema de los dedos, ya, mas que todo, traten de extraer, eh, eh, como se dice, eh, los aceites, o los, o el estrato de la zanahoria, yo sé que se les va a hacer un poco incómodo, porque, se les va a salir cayendo pedacitos de trozos, como me está pasando a mí, pero no interesa, ustedes tienen que irse para el baño, y aplicársela como si fuera una, una cremita, y se hacen masajes, eh, circulares, en su cutis, ya, bueno, otra cosa que les quiero decir amiguita, la pueden utilizar todos los tipos de pieles, y mas, para estas pieles que son completamente secas, les va mucho mejor, y también para las pieles que son jovencitas, aqui yo tengo la, la cacerolita, las pieles que son jóvenes, igual la pueden utilizar, eh, traten de no hacerlo, si son, si las pieles jóvenes lo van a hacer, las personas que son mas jovencitas que yo, que todavía tienen mucho mundo por delante, mmm, de hacerlo de día, no vayan a hacer lo contrario, porque, como, a veces la juventud, eh, hace las cositas así, de una forma, eh, un poquito a veces, cuando son organizados, lo felicito, y cuando no, se aplican las cosas, de una manera incorrecta, y de ahí vienen, las quejas, ya, entonces, como ustedes ven, no se preocupen, por lo que caiga, de la zanahoria, por lo menos, ustedes ven el color que ha tomado, ese es de la zanahoria, se dan cuenta la cantidad, de, de color que nos da la piel, es el amigo de la zanahoria, que ha botado sus propios, ingredientes, yo lo estoy haciendo aquí, al frente de la cámara, para hacerles este video, pero cuando yo lo aplico, yo voy al baño, y al lavamanos, y ahí, me voy haciendo mis masajitos circulares, hasta lograr, que la piel, quede completamente, pigmentada, por lo de la zanahoria, una vez eso, ya lo que hago es, esperar por ahí, unos 15, 20 minutos, y pueden hacer sus cosas, a la comodidad de ustedes, que no hay ningún problema, bueno, otra recomendación, que les doy, y se lo repito, todas las pieles, lo pueden utilizar, sin excepción, lo pueden hacer, una vez a la semana, y se lo pueden aplicar, aquí en el área, del descote, del cuello, y el escote aquí, para que también, les ayude, con las manchas, o con las pecas, o con las líneas, de expresión, o arruguitas, ya que la piel del escote, se reseca mucho, ¿ve? Entonces, solamente, traten de darse, masajitos, miren, aquí tengo bastante, se da masajitos, lo que más puedan, suavemente, para que todo esto, penetre bien, y así, este, me tapo la nariz, para que todo, se introduzca, dentro de los poros, ¿ya? Bueno, entonces, eso es todo, ustedes lo pueden hacer, mucho más tiempito, por ahí, unos 5 minutos, dándose masajitos, eh, o sea, circularmente, eh, tranquilamente, de ahí, se lo dejan 15 minutos, y, ya se lo pueden remover, pero recuerden, tienen que hacerlo, en el lavamanos, porque, mira, aquí tengo un reguero, pero bueno, esa es parte, de mi trabajo, y la que les sobre, ustedes, la pueden, como digo, compartir con otra persona, que esté allegada a ustedes, o la pueden guardar, en la nevera, la tapan bien, y al otro día, igual se la pueden aplicar, si ustedes ven, que les cae mal, alguna reacción alérgica, porque muchas personas, son alérgicas, a ciertos productos, vegetales, ciertos ingredientes, entonces, solamente remúdanla, con agua fría, pero creo que, no, que les va a encantar, ya, así que yo regreso, con ustedes, para el final, por aquí, ando con ustedes, eh, como verán, me tocó, barrera alrededor, porque como estoy aquí, enfrente de las cámaras, pero, eh, ustedes saben, que los productos, cuando son naturales, o son caseros, siempre nos dejamos, de atollarnos, de derramar, de regar, todo, pero todo vale la pena, porque es natural, son productos, como les explico, sencillos, no son complicados, mientras que ya, si los van a comprar, a las tiendas, o a los almacenes, o a los departamentos, de cuidados de la piel, ya vienen en cajita, bien bonitos, bien empacaditos, no tienen regueros, solamente es aplicárselo, y listo, pero igual, prácticamente, es parte, de los mismos procesos, de, de la zanahoria, como la procesan, como le sacan los extractos, eh, hay muchas formas, de hacer, eh, tratamientos con zanahoria, mascarillas, y pues, este es uno de los que me gusta mucho, porque, aparte de que me hidrata la piel, me la nutre, me la humeta, eh, la piel queda, como le digo, ya lista, para ir a dormir, por eso le digo, que es de noche, entonces, eh, si ustedes no tienen, otro producto que aplicarse, eh, no tienen más que echarse, con esto es suficiente, ya la piel le queda, humedada, por el aceite que le agregué, de bebé, que tiene muchos ingredientes, eh, muchos emolientes, la piel queda, como si dice, eh, muy, eh, muy nutrida, eh, una cosa que les quería decir, a mi gente bella, mis amiguitas, que, yo, por eso yo, en cada video, les doy algo diferente, o yo aplico algo diferente, a mi piel, pero no me gusta, así como yo no recargo mucho, mi cutis, o mi piel de maquillaje, o sea, echándome tantas cosas, e igual, así es con los, cuidados, eh, para el cutis, si en el día o en la noche, trato de utilizar lo esencial, y si al otro día, quiero cambiar, utilizar otros productos, los utilizo, pero no, no recargo mi piel, con muchas cosas, que en otro video, yo les voy a explicar, a qué me refiero, de no recargar, ni muchas cremas, ni mucho suero, ni nada, solamente, lo que es necesario, para el momento, y lo que ustedes tengan, ya en la próxima noche, o en el próximo día, ustedes quieren cambiar, a otros productos, igual, este, lo pueden hacer, pero como les digo, siempre y cuando, miren, que es lo que van a escoger, miren, que es lo que van a usar, y que es lo que en el momento, ustedes necesitan, para su piel, ya, así que pues, ya me la voy a remover, y yo regreso, bueno, mi gente querida, no piensen, que mi cara, me quedo como una zanadoria, nada que ver, eso es como se dice, en la zanadoria, que ha quedado como, bien concentrada, en la piel, y aún así, me la removí, con agua fría, pero, tengo una toallita, que la mojé, con agua helada, para seguirme, removiendo, ya van a ver, me quedo amarillo aquí, pero van a ver aquí, como se desaparece, ven, o sea, que no se asuste, y que por eso, es recomendado, miren, es, parece un turmeric, parece una mascarilla, de turmeric, de, si, turmeric, es que yo le digo así, al polvo, que es amarillo, es que, en español, no sé como le llaman, turmeric, 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 o sea, lo que se usa mucho, en la India, que la piel, queda amarilla, pero nada que ver, por eso, es que tienen que hacerlo, de noche, porque si van a salir ustedes, no es recomendable, ya, miren, es súper espectacular, a mí me encanta mucho, hacerme esta, mascarillita, y que como les digo, si no tienen aceite, el que les enseñe, pueden agregar aceite de oliva, oliva, pueden agregar aceite de almendras, pueden agregarle aceite de aguacate, cualquier aceite, que sea para el cutis, ustedes lo pueden agregar, ya, yo les mostré este, porque en realidad, para las pieles sensibles, o las pieles que son muy delicadas, es muy bueno, ya que no les va a irritar, antes les va a calmar, porque como tiene aloe vera incluido, no tuve que añadirle aloe vera del otro, sino que ya viene ahí, en la vitamina E, el aloe vera, y tiene otros ingredientes, que les mencioné en el comienzo, que le van a ayudar mucho, a calmar las pieles, o, a tratar de que pues, no se les va a alterar ningún granito, ni nada que les moleste, ya, bueno, así es como me ha quedado, la piel, queda completamente suavecita, queda un poquito como, se dice, un poco húmeda, se siente, porque como le digo, al añadirles el aceite, lo que no va a es aumentar la piel, y más si está muy reseca, igualito ya, la piel queda espectacular, yo se la recomiendo, a mis mamis lindas, mis abuelitas, a mis amiguitos, a los jóvenes y a las jóvenes, utilicenla, que yo sé que les va a gustar mucho, muchos besos a todos, espero que se suscriban, a mi canal, si me quieren dar un dedito, like, se los agradezco, y compartan mis videos, compartan este video, para que se haga viral, y otras personas, se lo hagan, en su propia casa, y de una forma facilísima, ya, gracias, que pasen buenas noches, ya que es lista por hoy, no me voy a aplicar nada más, que como les digo, esperen el otro video, que les voy a hablar acerca de, agregar muchos cuidados de la piel, muchos productos, para el cuidado de la piel, tanto de día, como de la noche, que en realidad, para mi no funciona, sino, lo necesario, y lo primordial, ya, nos vemos, y bye, un...